El sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta palabra. Cuando te inviten a una banqueta algún otro invitado más importante que tú, y él que los invitó a los dos, venga a decirte, déjele al lugar a éste, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces, te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engradecido. Luego dijo a él, luego di al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, los invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen que pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura y el Evangelio de hoy nos hablan sobre la virtud cristiana de humildad. Pues, entonces, escuchamos la primera lectura de Seracidas. Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas. Bueno, nos habla sobre la humildad. Y también, Jesús dice lo mismo, que nos debemos humillarnos para que el Señor nos engrandezca. Entonces, pues, la humildad, y en las lecturas de hoy, especialmente en el Evangelio, pues, hace unas comparaciones entre personas. Entonces, nos habla sobre quién es grande, quién es mayor, quién es menor. La gloria y el honor contra la vergüenza. La humildad, o humillarse, en cambio, engrandecerse. Pues, hay comparaciones entre personas. Bueno, yo creo que en general no es buena idea compararnos a ninguna persona, pues, en ninguna circunstancia. Pues, porque a veces nos comparamos a otras familias, otras personas, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, las bendiciones que tenemos de Dios, contra las bendiciones que Dios ha dado a otra persona. Muchas veces nos hacemos comparaciones. Y, bueno, yo creo que siempre es mal hacer eso. Porque dicen que nos hace vano, nos da soberbia, orgullo, porque, pues, pensamos que somos mejores que los demás. O, al revés, nos hace amargos, porque pensamos que tengo menos que la otra persona, otra familia. Entonces, nada bueno sale de hacer comparaciones. Sin embargo, si hay comparaciones, los dejamos a Dios. Dios puede juzgar, comparar, porque Dios sabe todo. Entiende todo, entiende el corazón. Entonces, para nosotros, bueno, es mejor humillarnos para que el Señor nos engrandezca. Bueno, la humildad está ubicada en la verdad. Entonces, no está basada en las mentiras, solamente en la verdad. Y la verdad, que son hechos en un sentido, pero la verdad, quiero decir, como Dios nos ve. Esto es la verdad, porque nadie puede engañar a Dios. Dios ve y sabe todo. Entonces, la humildad está ubicada en como Dios ve a nosotros y a los demás también. Y si podemos ver a todos como Dios ve a ellos, esta es la humildad. Con los mismos ojos, con la misma actitud, con la misma misericordia, con el mismo corazón. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, está bien decir, yo hice eso, yo logré hacer eso, tengo este talento. Todo eso está bien. No hay problema, porque está ubicado en la verdad. Si es algo que has hecho. Sin embargo, si tú y Dios saben tus talentos, tus dones, tan grande que eres, basta. Basta que tú y Dios saben, ninguna otra persona tiene que saber. No tenemos que proclamar al mundo tan grande que soy yo, Señor. Como escuchamos en el canto de entrar. Sobre Dios, no sobre mí. Entonces, está ubicado en los hechos que es la verdad. Pues, también, es bueno vernos y ver nuestros logros, nuestros hechos, nuestros talentos y nuestros pecados y debilidades como Dios los ve. Porque no es humildad decir, soy mala persona, soy una persona horrible. Eso no es la humildad, insultarnos así. ¿Por qué? Porque no es la verdad. Porque Dios no ve a nosotros que somos personas horribles. Claro que no. Entonces, si Dios no nos ve así, no es verdadero y no puede ser la humildad. Insultarnos y pensar mal de nosotros mismos jamás es la humildad. Es mentira y nada más. A veces, hacemos cosas que no debemos hacer, pero no somos personas horribles. Dios siempre nos ama y nos acerca y nos quiere con Él. Entonces, debemos ver lo que somos, el malo y lo bueno y nada más que eso. Y enfocarnos más en el amor que Dios tiene para nosotros siempre, sin condiciones. La humildad es el opuesto de la superbia, es decir, de ser el centro de la atención de todos. Y debemos siempre pensar en dar la atención a los demás, el fama a los demás. No quiero eso. Pero, sin embargo, al mismo tiempo, a veces, es humillarnos, ser el centro de la atención. Por ejemplo, el día de nuestro cumpleaños, día de graduación, día de nuestro matrimonio. Ok, vienen ellos para nosotros, sin embargo, mi actitud no es querer el fama, la alabanza de los demás, sino dejar eso a los demás. Especialmente el más grande que somos, es bueno dejar el fama, la atención a la próxima generación. Ya pasó nuestro día, ya es el día de la próxima generación, está bien. Y me hago más pequeño con más años que tengo yo. Bueno, entonces, la humildad es primeramente, pues, consiste en nuestra actitud. Cómo nos vemos y cómo vemos el mundo y cómo vemos a los demás. Es que, bueno, ¿eres de veras mejor que otra persona? Pues, son mis pecados que me hacen humilde, ¿verdad? Pensando en esos. Y no soy mejor que otro pecador, no soy mejor que cualquier criminal. Soy igual en un sentido. Tengo mis propias debilidades, mis propios pecados, bastan ellos. No tengo que compararme a los demás, haciéndome mejor, más grande que ellos. Basta que conozco a mí mismo. Y basta también que Dios me ama así como yo. Con mis debilidades y con mis talentos también. Y, finalmente, es importante ver que mi actitud no es que los demás existen para mi felicidad. Ni mi familia, ni mis compañeros de trabajo, ni el mundo, cualquier persona. No están ellos para hacerme feliz, es que, pues, el trabajo de ellos no es hacerme feliz. Estoy contento yo, sirviendo a los demás. Basta así. Entonces, si la humildad consiste primeramente en nuestra actitud, pues, también son importantes nuestras obras y nuestras palabras. Lo que hacemos es importante, porque un servicio a los demás, hecho por el amor, te hace humilde. Claro que sí, cambia tu actitud. Si ahora tienes una actitud de supervia, orgullosa, puede cambiarlo por medio de ponerte al servicio a los demás. Haciéndolo más pequeño. Son cosas como lavar la casa, lavar el baño, limpiar las trastes, lavar las trastes, limpiar la casa. Es servir a los demás en la familia y haciendo estas cosas mientras la familia está divirtiéndose. Haciendo otras cosas. Hacer servir a ellos cuando no te toca a ti. Servir a ellos especialmente cuando nadie te da cuenta. Nadie te da cuenta. Nadie te va a premiar de darle nada. Entonces, y hacer eso, no solamente un día, una semana, es semana tras semana, año tras año, y pasan los años. Poniéndose al servicio a los demás, primeramente en la familia. Eso es lo que nos hace humildes. Si no tenemos la actitud primeramente de humildad, lo vamos a tener por servir a los demás. Igual como Jesús, ¿verdad? Servir a ellos con alegría, con gozo. Entonces, bueno, yo creo que en los ojos de Dios no podemos ser tan humildes, ¿verdad? Podemos siempre ser más humildes según los ojos de Dios, según la opinión de Él. Entonces, la humildad es una virtud cristiana que nos atrae. Es algo bonito, ¿verdad? Es de virtud. Y algo que podemos reconocer en los demás, en alguien que es humilde, ¿verdad? Lo podemos reconocer inmediatamente. Por ejemplo, en el Papa Francisco, ¿verdad? La noche de su elección, no vimos inmediatamente sus primeros pasos, primeros pasos en la balconía del Vaticano, ¿verdad? La humildad, la humildad, inmediatamente. Y todavía lo escuchamos en sus palabras, lo vemos en su forma de ser. Y la reconocemos. Bueno, es algo que nos atrae a Dios y a la fe también. Eso es algo que tú puedes tener también. Puedes ser una persona muy humilde. No es algo tan, tan difícil, según lo que, cómo lo hacemos. Hacerlo es difícil. Adoptar esa actitud es difícil. Pero lo podemos hacer. Tú puedes ser conocido por tu humildad. Al menos en tu familia. Y así, pues, ser alguien, un hijo o hija de Dios, pues, muy bonita en todo. Entonces, debemos conformarnos más al ejemplo de Jesús, el que vino a servir y no ser servido. Y así nos hacemos humildes en los ojos de Dios y los demás. Y es el Señor que nos va a engrandecer. Gracias. 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 Gracias.